Buenas tardes. Buenas tardes integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación y público en general que nos acompaña. Con su venia, diputado presidente, como ya se ha escuchado en la exposición de motivos, nuestro estado históricamente se ha visto devastado por los fenómenos naturales que comúnmente azotan geográficamente esta región del planeta. Al hablar de fenómenos meteorológicos, no podemos dejar de mencionar los cuatro grandes huracanes que han impactado nuestro territorio e influido en la cultura de prevención, de la cual Quintana Roo es referente a nivel mundial. Cómo no recordar a Yanet en el 55, Carmen en el 74, Gilberto en el 88 y Wilma en el 2005. Pero los desastres naturales que ha tenido nuestro estado no sólo están vinculados con los huracanes, también a consecuencia de las intensas lluvias que se han presentado, como las inundaciones ocurridas el año pasado en la comunidad de Chumpón, en Felipe Carrillo Puerto. Los incendios también se hacen presentes en la lista de desastres que enfrentan nuestro territorio. Tan sólo en el presente año, 8 de 11 municipios se han visto afectados, con una superficie mayor a 13 mil hectáreas en 58 incendios. Por todo lo anterior, quizá no podemos alterar los ciclos de la naturaleza para mitigar sus efectos en el Estado, pero lo que sí podemos hacer en nuestro carácter de legisladores es fortalecer y proveer herramientas necesarias en nuestras instituciones encargadas de proteger a la sociedad, como es la Coordinación Estatal de Protección Civil, con instrumentos necesarios para que realicen su encargo de una manera eficiente, eficaz y confiable para llevar a cabo esta tarea. Es indispensable dotarle de autonomía de acción con personalidad jurídica propia, lo que permitirá no perderse en la lenta tramitología de la burocracia que tanto ha lacerado a nuestra sociedad. Acudir de manera inmediata al auxilio de los quintanorenses y de los turistas con nacionales e internacionales que nos visitan, así como robustecer su patrimonio, lo que facilitará el cumplimiento de su deber al contar con equipamiento moderno y adecuado. El Instituto de Protección Civil del Estado de Quintana Roo permitirá tener un sistema moderno, ágil y fortalecido por la certeza jurídica de su accionar, con un despliegue operativo rápido y preciso en la geografía estatal para contar con las herramientas necesarias para salvaguardar la integridad física y la vida de la población ante situaciones de emergencia, pudiendo además atender los riesgos que corren muchas zonas del Estado a través de un enfoque preventivo. Es cuanto, diputado presidente.